El Pueblo va a triunfar Y así verás tu patria y tu bandera Florecer la luz de un rojo amanecer Anuncian ya la vida que vendrá De pie marchar, que el pueblo va a triunfar Será mejor la vida que vendrá A conquistar nuestra felicidad Y en un clamor, mil voces de combate se alzarán Dirá, canción de libertad Con decisión, la patria vencerá Y ahora, el pueblo que se alza en la lucha Con voz de gigante, gritando adelante El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido La patria está forjando la unidad De norte a sur se movilizará Desde el salar, ardiente y mineral Al bosque austral, unidos en la lucha y el trabajo Cuidar, cuidar, la patria cubrirá La patria cubrirá, sus pasos llanos A busque el porvenir De pie cantar, el pueblo va a triunfar Y oye ya y pone la verdad De acero sol, adiente batallón Y a manos van, llevando la justicia y la razón Mujer, con fuego y con valor Ya estás aquí, junto al trabajador Y ahora, el pueblo que se alza en la lucha Con voz de gigante, gritando adelante El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido Esa es la en la lucha Gran Addicto Gracias.